Bueno, estamos en el Cerro Catedral, vamos a ir a probar, a estrenar el circuito del Open Shimano que vamos a usar el día 14 Voy a aprovechar para filmar un par de cositas previas, sobre todo en el contexto que estamos ahora de COVID Como me verán, con barbijo, todos los corredores obligatorios en todo momento que no estén en la carrera Además de estar con el barbijo, así que bueno, ahora vamos a mostrarles cómo subir con los medios Y después charlar un poquitito de este nuevo circuito y lo más importante, que lo vean en la cámara Como verán, chicos, ustedes van a entrar ahí por el costado, nosotros vamos a hacer la fila acá Y lo mejor de la bici es poner el pedal acá para arriba, se vienen acá, como hago yo Fíjense que acá están bastante protegidas las bici para que no se rayen Enganchan ahí y ustedes mismos se vienen para acá adelante para subir Matito, gracias Bueno, como verán está bastante simple, de hecho se pueden ir hasta ahí adelante a subir La barra siempre abajo Y para arriba nos vamos Bueno, ahora ya estamos en camino al nuevo circuito del Open Shimano Este circuito se va a llamar Mario En honor a Mario, el jefe de la patrulla que falleció lamentablemente este invierno pasado Así que Mario, siempre estuviste dándonos una mano en los eventos Siempre estuviste ahí al pie del canón Así que de alguna manera tratar de homenajearte de que este circuito lleve tu nombre Así que bueno Dicho eso, les contamos que este circuito es, les diría, el 100% nuevo Tendrá dos o tres curvas que hemos utilizado anteriormente Que la idea de este circuito es que sea bastante variado O sea, dejar de usar las monolíneas que tenemos normalmente en la zona de Mancay En los bosques de ahí Para pasar a tener circuitos que tengan bastante más líneas u opciones Para que los corredores de alguna manera busquen cada uno su línea Que tenga un poco también de lectura de eso Por eso hay partes de pista bastante anchas Como vamos a ver después en el video Que va a haber un montón de líneas Las partes de bosque intentamos hacerlas más anchas Para que no pase esa canaleta Igual dejamos algunos sectores para que tenga esa impronta Que tenemos en el Cerro Catedral del Verano Difícil de llevar en una huella Aunque está un poco más angosta Creemos que es un circuito exigente Pero no riesgoso O sea, que sea la velocidad que el corredor le quiere imponer La que le ponga la dificultad Y no que haya partes que sean un riesgo innecesario Y la diversidad Lo creo que lo vamos a ver bien ahí En el Course Preview que vamos a hacer ahora Que la idea es hacerlo frenando un poquito Viendo las líneas Van a ver, hay mucho contraperalte También fue como Busquemos que el corredor realmente Se exija desde lo técnico Así que bueno, esa es la idea Vamos a ver cómo resulta Todavía creo que alguno anduvo ahí Alguna partecita Pero lo acabo de terminar recién hoy Que me tocó venir a Hacen 32 grados de calor acá A terminar de cortar un par de lugares Que no había quedado del todo bien Así que creo que voy a ser el primero en estrenarlo Y bueno, ahora bajamos de la silla en un ratito Vemos un par de cositas de cómo llegar al circuito Y arrancamos a ver el Course Preview Van a ver que acá Vamos a estar llegando al desembarque Y la idea es que ustedes solos bajen la bici Si vienen solos, se vienen poco para acá Buen día ¿Cómo van a andar? ¿Todo bien? Buen día Y acá vienen para atrás Se toman el tiempo Y agarran la bici Y se van Chicos Nos vemos mañana Hasta luego Bajamos por acá Sin andar Respetando que hay peatones Y ahora Vamos a empezar a bajar por el camino Que nos lleva Hacia la alargada Del circuito ¿Sí? Sigan las balizas negras Fíjense Las balizas negras van a estar tanto guiando Hacia el circuito Como adentro del circuito Todavía no está señalizado Con cinta, digo Lo vamos a estar haciendo la semana que viene El jueves antes de la carrera No queremos que antes Pero bueno Cuidado en este camino Porque hemos tenido Accidentes bastante interesantes En enlaces de Enduro World Series Me acuerdo Por la velocidad que uno agarra en estos caminos Así que acuérdense Con calma De hecho Vamos a tener que ir por aquel lado ¿Sí? Así que nada Sigan las balizas negras Fíjense Chicos acá es importante Fíjense En lugar de ir para arriba Como íbamos siempre Para el circuito viejo Acá tenemos que doblar Para la derecha Y ir por este lado Y hay que respetar eso Porque tenemos que seguir este camino Acuérdense Las balizas negras Siempre que nos llevan Hacia el circuito ¿Eh? Nos sigan derecho allá porfa Prontos a llegar De hecho Acá es la alargada Donde están estas dos balizas Bueno No sé si se ve Pero básicamente Acá vamos a alargar Vamos a ir para allá Hay una zona de piedra Doblamos Vamos a agarrar Una recta ahí izquierda Y hay un salto natural Que acá no se ve Salimos Y acá tenemos una zona Con bastantes piedras Un mentir y saltito Les diría Una zona rápida Para entrar Y después ahí Vamos a ingresar A la zona Del primer bosque Vamos Todavía No lo bajé Creo que acá no bajó nadie Vamos a venir por acá Fíjense que Bastantes piedras Esta curva Que nos saca para allá El primer saltito natural Acá No sé cómo será Acá bien Está bastante poseado Como verán Esto va a estar Bastante roto Acá la línea Yo creo que lo hace por acá Mucha piedra suelta Es ideal para fichar Qué rápido Que se pasa esto Bueno Otro lugar Con bastantes piedras Acá moverán La primer parte Como Contra penaltiada Está todo Muy Muy nuevo Acá Otra parte Que trabajamos bastante Fíjense cómo ahí Dobla sobre ese peralte Muchachos Tratemos de frenar Acá Abrirnos bien Y apoyarnos Para salir lo más rápido posible Un salto con Con una caída Con una caída Bastante rústica Y acá Es donde empieza El primer bosque Fíjense Esta es una curva Media Difícil Porque está Media contraperalteada Así que veremos Por dónde va Y acá Nos salen Tres líneas Una línea Bien superior Bastante recta Hacia dónde salir Una intermedia Que creo que No garpa mucho Pero veremos Cómo se pone En la carrera Y esta de abajo Que es quizá La que más apoyo tiene Pero salir un poquito En subida De acá nos venimos Acá Al nuevo bosque Entramos en uno de los peralte Que tenemos De otro circuito viejo Esto es nuevo La idea es que brilla bastante Se rompe a poco Tiene un par de apoyos Está todo muy verde Acá hay un saltito Y esta Es el primer Off-camber Difícil Que no tiene apoyo Todavía Lo buscamos acá No sé si se nota Con la cámara Y acá lo mismo El segundo Que tiene un poquito De apoyo acá La idea es Que podamos usar Fíjense Se ve mejor ahí Totalmente Contraperalteado Entramos O acá abajo O acá Veremos cómo se pone Con el paso De los corredores Y esta recta también Bastante Como Contraperalteada Buscando un poco De apoyo Está bastante suelto El terreno Yo creo que por acá Va bien La salida está difícil Porque hay raíces Como Un maní hop Y acá entramos A la primera parte De pista De esta sector Donde Vamos siguiendo Uy cómo está De pozos Está muy exigente De pozos acá Fíjense que Cambios de ritmo Difícil Se va a ir muy rápido Listo Se va a romper bastante Ya las balizas negras Guían bastante Por donde ir Está en estos cruces De camino Que tengan cuidado Porque Está bastante suelto Hasta acá Otro saltito Salón Yo creo que se va a ir Muy rápido Esta parte Los bracitos Papi Acá bajamos la velocidad Para entrar A esta parte nueva Que Fíjense también Varias líneas Una muy abierta Pero Con varios escalones La línea esta Fue un poquito Más Amigable Por si se habían quedado Por si se habían quedado con ganas De contraperalte Acá tenemos más Bastante Da para Acá buscar apoyo Acá si le hicimos un poquito de apoyo Porque Esta es la primer partecita Que yo creo que se va a poder pedalear No sé cuánto Porque El ritmo viene rápido Y acá lo mismo Más líneas Bien abierto Por arriba Un poco Una más cerrada Veremos como Con el paso De todos Empieza A comportar Todavía no bajó nadie Así que está Virgen Virgen Pero fíjense Ahí está la entrada al bosque Y acá es como que Quisimos que haya varias líneas Yo creo que una Bastante abierta Sobre todo Para entrar acá Acá en escalón Un poco de envión Y esta es una Mentir y Proline Porque se puede saltar Está Complicada Pero yo creo que se va a poder Y si no bajarla ¿Sí? Claramente ahora la vamos a bajar desde acá Y esta parte para mí Va a ser la más difícil del circuito Porque es angosta Tierra Bien Open Shimano Por ahora viene bien Acá Yo creo que hay que abrirse bien Porque esta curva va a ser difícil Difícilísima Y encima sale ahí con un Una depresión Otro contraperalte Por si los extrañaban Pero ahí era Está difícil Acá tenemos un pequeño saltito Esta parte Rápida A ver este También Hay que tener cuidado acá ¿Eh? Porque no se ven con la luz Salimos con ritmo Yo creo que acá Dos o tres pedaleadas Capaz que sirven De nuevo Varias líneas Por abajo Por arriba Para entrar allá Al próximo lugar Esto cuando se limpie bien Los brazos Muchachos Les digo que está Durísimo El pozo ¿Eh? Regular bien las suspensiones Otro lugar con bastante línea Que quisimos dejarles Fíjense Entrar ahí Cerrado Cerrado Abierto Cerrado Por acá Ir por acá Por allá Por allá Hay varias opciones Todo va a depender de cómo Podamos sentirnos más cómodos En esta próxima curva Que también Las hemos usado antes Esta yo creo que se van a Detonar Acá le cambiamos un poquito Opa Acá está difícil ¿Eh? Lo mismo acá Para exigir un poco Mirar para adelante Otras líneas acá Podemos ir por donde estoy yendo yo Que es más a la izquierda O bien pegado A mi derecha Para entrar acá Otro Saltito Tratemos de no pisar De no frenar tanto Fíjense Ahí hay una zanja grande Más abierto A mejor Este es un A toda velocidad Para tratar de saltar Vamos a ver Cuánto da Yo creo que vamos a llegar bien Hasta donde están los palitos esos O más Ya estamos llegando a la zona Casi de llegada Está Muy roto Todo esto Mucho polvo Y acá es una parte nueva Ah que así no le entro Fíjense Porque antes Íbamos a ir a la derecha Acá abrimos acá Vamos a tener que abrir Para Entrar acá No saben cómo viene la bici Golpeando Y acá Estos días vamos a terminar Acá Pero después va a haber aquí Saltito En la llegada de siempre Así que Bueno Nada Espero que les haya gustado el circuito Ya sábado Domingo O sea mañana y pasado Va a estar abierto Y después del miércoles también Para la carrera Obviamente Falta encintar Y hacer algunos cambios Que surjan por necesidad Pero bueno Contexto COVID Nos obligaba A hacer el circuito de este lado Con algunas limitaciones De diseño Como decía Por COVID Que no se puede usar telecabina Pasamos por este lado Tenemos algunas limitaciones De diseño También Así que dijimos Bueno Vamos por algo nuevo Y que esto nuevo Sea distinto Exigente No riesgoso Más en el contexto Que estamos hoy Y yo creo que Está bastante bien Seguramente Con el paso De los corredores Se va a ir acomodando Y hablar que Es un circuito nuevo Que ya tenemos uno más Y que Cuando le pase un invierno A mucho Lo del bosque Que es bastante fluido Comparado a otras partes Que tenemos también Se va a consolidar bastante Este primer año No creo Que esté muy consolidado Va a ser difícil Como todos los años El polvo Pero bueno Este es el Course Preview Del Open Shimano Con un poquito más De texto De texto De video Para que Aprendan cómo manejarse En subir la bici En el uso del barbijo Tendría que estar en este momento Usando el barbijo Acuérdense Así que los esperamos Y espero que les guste Un abrazo Casi saco las manos Y me llevo puesto Un poste Y me llevo puesto Y me llevo puesto